Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos a las actrices que se integran al Precio de Amarte, nueva telenovela de Televisa Univisión. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido. El Precio de Amarte es la nueva puesta estelar de Televisa Univisión bajo la producción de Carmen Armendariz. Extraoficialmente se confirma Scarlett Troubert y Marcus Ornelas como protagonistas de la historia, además de Jorge Poza como el villano. El Precio de Amarte será una adaptación de la telenovela portuguesa Tierra Brava. Ahora se han revelado los nombres de dos actrices que se integran a esta historia, la cual está a solo días de iniciar avaciones y se trata de Alejandra Barros. Después de estelarizar en 2023 Nadie Como Tú, Alejandra se une al Precio de Amarte con un personaje estelar. Y finalmente después de dar vida a Marijó en la telenovela Minas de Pasión, Valeria Burgos se une a esta producción. El Precio de Amarte será una historia llena de venganza, una matriarca decidida a esconder el pasado y dos hermanos que luchan por la misma mujer. El Precio de Amarte llegará próximamente en las Noches de las Estrellas. ¿Y a ti qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita de las notificaciones y dejar tu like. Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!